Gracias Alex, a nombre de su cinta reflectiva Avery Denison nos encontramos hoy con nuestra compañera Carolina Restrepo, que nos visita hoy aquí al país, ya hace poco la tuvimos por acá, ya por otros temas. Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, otra vez aquí como verán, visitándolos nuevamente con un tema diferente, venimos a un evento internacional y esa es la razón de mi presencia acá. Qué bueno, cuéntanos un poquito más acerca de este evento al cual vienes, que es de la International Rail Federation. Bueno, como ustedes verán, esto es una institución a nivel internacional, es una con mucho peso, porque es una institución que se encarga de promover todas las tendencias en materia de seguridad vial, es una institución que se encarga de contarnos qué se está viendo alrededor del mundo en materia de seguridad y trae conferencistas internacionales. Por parte de la región centroamericana estará el doctor Germán Valverde, que es uno de los manuales que él más ha promovido y que se ha vuelto ejemplo a nivel mundial. Y tendremos expositoras de la talla Patricia Calle, que es nuestra gerente comercial y que ya lleva más de 25 años trabajando en temas de seguridad vial. Es importante, gracias Carolina, es importante que la gente sepa que Ever Denison es una compañía líder mundial en tecnología de seguridad vial y materiales reflectivos. Y hablando de reflectivos, hoy quería conversar con vos, hace un año empezamos con el proyecto de Costa Rica, por ahí sentados en la oficina, empezamos a conversar, para hablarnos de la posibilidad de la presencia de Ever Denison en Costa Rica, ya tenemos más de 7 meses de haber lanzado el producto al mercado, algunas de nuestras líneas, más específicamente la que conocen nuestros amigos en las casas, que es nuestra cinta reflectiva, Ever Denison. Carolina, ¿cómo ha sentido la aceptación del público? Todo el proceso, ¿cómo ha sentido que lo hemos llevado? ¿Cómo ha sido el canal de distribución? Si hemos cumplido las expectativas a nivel de ventas al usuario final y de canal de distribución, ¿cuál es tu sentimiento, cuál es tu percepción de lo que es la marca actualmente y el posicionamiento que tenemos en el mercado? Bueno, realmente estamos muy satisfechos como compañía, hemos visto el posicionamiento que ha tomado la marca cada día. En el mercado arrancamos con un lanzamiento inicial de un producto y ahora tenemos nuevas características que nos permite entrar con muchísima más fuerza, las ventas vienen creciendo cada día, vemos cómo está cada vez en empresas transportadoras, tenemos la alternativa de la personalización que realmente eso ha sido un hit y un boom en todo el mercado, porque los clientes han tomado muchísima aceptación esa nueva iniciativa que tenemos, tenemos características adicionales que ya ahora viene con nuestro logo, tiene el logo del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, contamos también con un adhesivo reforzado que nos permite aplicación a bajas temperaturas, que sin duda es una gran ventaja para los días lluviosos y aquellas personas que instalan. Excelente, precisamente y andando un poquito más en el tema de la personalización, indicarle a nuestros amigos que ya empezaron a ver en todas partes los logos de las compañías, que nosotros utilizamos tintas translúcidas que permiten el paso de la retroreflectividad y que tienen una garantía no menor a 7 años. Adicionalmente, pues ya sabemos, lo que le decimos siempre a nuestros clientes, no le haga publicidad a otra empresa, a otra compañía, hágase la sorpresa. Patricia, Carolina, estamos encantados de tenerte aquí en el país durante estos días que vamos a estar con el seminario de la International Road Federation, que es el jueves y viernes de esta semana. También recordarle a nuestros amigos que estamos con el Festival del Trailero, con Pique de Cabezales, sábado o domingo de esta semana, para que se lleguen por allá va a estar muy lindo, tenemos muchas actividades, conciertos, parrilladas, ferias, va a estar muy interesante. Alex, volvemos contigo, tenemos más del programa y muchas gracias.